Trabajar, trabajar y trabajar, no hay otra, aquí andamos dándole duro y macizo, trabajar y darle con todo aquí, saludito raza, feliz sabadito para todos. Aquí le dimos un servicio a este carburador, para que ande al millón, también le cambiamos el repuesto, todo el kit completo le cambiamos, quedó como nuevo mi raza, saluditos, y andamos chambeando.